Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. El jugador nacional de baloncesto Seidi Osman, quien ha estado enamorado del jugador Ebrusain desde principios del verano pasado, llamó la atención con su impactante movimiento. Las nuevas poses de Ebrusain y Aknaknzu volverán a enfurecer a Seidi Osman. Los nuevos fotogramas de Ebrusain y Aknaknzu, los actores principales de la serie Erkai, sacudieron las redes sociales. Las nuevas poses de la pareja, que gustaron mucho a los fanáticos de la serie, fueron nuevamente admiradas. Era una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría Seidi Osman a los comentarios realizados sobre esas poses que llamaron la atención en las redes sociales. El famoso dúo, que llegó a la pantalla con el cariño de Reyyan y Miran en la popular serie, se habla mucho con sus exitosas actuaciones e historias de series. Las nuevas poses de la pareja de la serie de televisión, que es muy del agrado de los fanáticos, atrayendo gran atención en las redes sociales, pondrán celoso a Seidi Osman, el jugador de baloncesto amante de Ebrusain. Tanto es así que sus fanáticos, quienes expresaron que asocian a Ebrusain y su compañero de programa de televisión Aknaknzu en cada oportunidad, no se quedaron inactivos. Ebrusain y Aknaknzu, que participaron en la serie de televisión Erkai, que llegó a las pantallas los domingos por la noche en ATV, están frecuentemente en la agenda de las redes sociales con sus actuaciones. Los fanáticos de la serie publicaron cientos de tuits en la plataforma de redes sociales Twitter indicando que Ebrusain y Aknaknzu se adaptan muy bien entre sí. Este movimiento de Seidi Osman, Seidi Osman está celoso de su amante. Los usuarios de redes sociales bloqueados dijeron, no escribimos nada malo. ¿Por qué nos bloquean?, ellos hablaron. Los fanáticos de Seidi Osman defendieron al famoso jugador de baloncesto diciendo, algunos fanáticos de Erkai maldijeron a Seidi Osman. Seidi no pudo soportar más estas maldiciones. Por eso lo bloqueó. Ebrusain y Aknaknzu, Ebrusain y Aknaknzu,